La que siempre te acompaña, de la buena, de la mala, de la bandera Con lobo, con lo trajo, yo te vengo a letrar De tu sentimiento yo no puedo ganar De tu sentimiento, de mi corazón La que siempre te acompaña, de la buena, de la mala, de la bandera Con lobo, con lo trajo, yo te vengo a letrar De tu sentimiento yo no puedo ganar De tu sentimiento yo no puedo ganar De tu sentimiento yo no puedo ganar De la banda y la voz Con lo trajo, yo te vengo a letrar Con lo trajo, yo te vengo a letrar